Hola que más youtuber, lo invito a suscribirse a mi canal En un video interior anterior les enseñé como subir una foto de la galería Y como subir una foto de la cámara En esta les mostraré como subir una foto Evitando ser Evitando ser Como Cortada en forma cuadrada Que es lo más típico Como verán esta foto la subí antes Esta foto, la original Es de tamaño completo El tamaño se ve el carro completamente Pero en Instagram lo que hizo Puede recortármelo Pero eso es lo que no queremos Entonces básicamente para hacer o subir fotos Sin ser recortadas Debemos descargar dos aplicaciones Que son específicas y muy especiales para esto La primera se llama InstaFitFree Y la segunda Pues es InstaSize InstaFitFree E InstaSize Que hacen estas aplicaciones Lo que hacen es rellenar El espacio Creando una foto cuadrada Completamente cuadrada Entonces lo que hacemos Utilizando InstaFitFree Es ingresando por acá arriba Y seleccionando la foto Vamos a seleccionar nuevamente Vamos a seleccionar nuevamente El camaro rojo Como verán El rellenado El color del relleno Se puede modificar Con la versión Pro Creo que en esta versión Me permite Rellenar con otro color negro Es muy limitado Pero por ahora Déjemoslo así Le decimos aquí Guardar Ya quedó guardado en LCD Seguro que queremos salir Le damos que sí Vamos a subirla a Instagram De la misma forma InstaSize Hace la misma opción Lo que no me gusta InstaSize Es que automáticamente Me la sube A la red social Instagram Sin preguntar Le damos a Instagram Y vamos a ver El resultado Vamos a subirla Decimos galería Buscamos la foto InstaFeed Como veremos La foto es completamente cuadrada O sea que No tenemos que modificarla Que es Lo común que sucede Con 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 Instagram Que me recorta la foto Y se pierde toda la información O se van a perder Todos los que estuvieron presentes En la foto Ya sean nuestros amigos O familiares Aplicamos cualquier filtro Le podemos aplicar Borde o no Le damos Compartir Aquí flechita Aquí para seguir Le decimos Foto Completa Y la publicamos Como verán Esta vez Pudimos Pudimos Publicar La foto Completa Sin recortar Básicamente Utilizamos Aplicaciones Que lo que hacen Es agregar El tamaño cuadrado A nuestra foto Eso fue todo Por este video Les invito A suscribirse A mi canal Les había olvidado Que la ventaja Del InstaSize Es que Nos permite Tomar la foto Mientras que El otro no Aquí podemos Tomar La foto Completamente Directamente De la cámara Le decimos Guardar Le decimos Girar La acomodamos Seleccionamos Aquí entre Blanco y negro La versión Pro Nos permite Utilizar Fondo Configurable Nos sale Publicidad Avitamos La publicidad Y Así de sencillo Le damos Recortar En este momento La aplicación No está directamente En nuestro Twitter Pasó directamente Al Twitter La tomó Y está utilizando La aplicación De Twitter Le damos Siguiente Otra Foto Sin Recortar La compartimos Y como verán Podemos Subir una foto Completa Anteriormente Habíamos subido Una Pero únicamente Habíamos podido Subir Una porción De la foto Ya que al ser Recortada Pierde información Gracias por ver Mi video Los invito Nuevamente Suscríbete